¡Vamos! 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 ¡Muévete! ¡No estés de flojo! ¡Mejor salte a jugar! ¡Ya no seas tan fodongo! ¡Levántate ya! ¡Sala a despejarte! ¡Sacuda el esqueleto! ¡Y mueve tu trasero todito completo! ¡Levántate! ¡Diviértete! ¡La vas a disfrutar! ¡Flojito y cooperando! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! 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 ¡Levántate! ¡Diviértete! ¡Y vamos a jugar! ¡Levántate y juega una hora al día! ¡Auch! ¡Ay, perdón! Para buenas ideas de juegos, entra en línea. ¡No esperes más! ¡No esperes más!